Vamos a empezar por esas plazas en las que has toreado, en las que has bandeado los peores miuras y los mejores. ¿Cómo has sido? Bueno, pues si quieres que te diga la verdad, yo como soy como soy, no me acuerdo de las malas, casi o poquísimas, la verdad, pero alguna habrá habido, seguro. Me acuerdo de las buenas y las mejores, sí, que en realidad en los últimos años son siempre las mejores, gracias a Dios, porque notamos Paco y yo muchísimo el cariño de la gente, la verdad, en cualquier sitio donde vamos. Y bueno, seguimos después de casi cinco años, porque los sitios siguen estando llenos, ¿no? Entonces, a la gente le divierte vernos y ver una pareja tan rara como la nuestra haciendo lindio, la verdad es que, bueno, debe ser simpático. ¿Qué es lo que más te emociona como persona y qué es lo que más te emociona como artista? Bueno, uno se puede emocionar de varias maneras, ¿no? Emoción, vamos a ver, yo soy incapaz por motivos personales, y no de ahora, sino desde hace treinta y tantos años, de ver sufrir a un niño. O sea, es una cosa que a mí no es que me emocione, es que me destruye. Y entonces me salen, en algunos casos, los peores instintos del mundo para intentar arreglar situaciones que a lo mejor no están en mi mano, ¿no? Esa es una. Y me dijiste, y lo siguiente que era... Como artista, ¿qué es lo que más te emociona como artista? Ah, como artista, vamos a ver. Como artista me divierto. Me emociono pocas veces, tengo que decirte. Porque a pesar de treinta y cuatro años en esto, yo sigo sin considerarme artista. Yo soy uno que pasa por aquí, que me divierto mucho con lo que hago, que no lo debo hacer mal del todo, pero yo no soy, creo, el artista luso. Entonces, me lo paso bien, me lo paso bien. Me divierto con el público, veo los sitios llenos y me pego una sonrisa. O sea, pero emocionarme, emocionarme, me emociono cuando canto Venezuela, por ejemplo, esa canción. Cuando canto una canción que le hice a mi mujer y a mi hijo. Pero me emociono pocas veces, la verdad. Te emocionas pocas veces y sin embargo siempre se te encoge el corazón cuando nombras la palabra niño. ¿Te consideras un niño grande? Bueno, los hombres somos muy niños grandes, casi todos. Vamos, yo, casi la mayoría de mis amigos lo son. Y yo no soy una excepción. Y sí, sí, me considero un poco niño grande, sí. Sí, ahora estoy reviviendo segunda niñez con los niños míos pequeños. Y entonces me divierto, me hago muy, bueno, muy partícipe y sobre todo me siento muy identificado con las cosas que piensan y las cosas que hacen. ¿Ese niño grande, el escenario puede llegar a ser para ti en un momento dado, como esa gran guardería en la que los niños se divierten y se vuelven completamente locos? Pues mira, yo soy bastante anárquico, artísticamente hablando. Personalmente soy muy metódico, pero artísticamente soy muy anárquico. Y entonces a mí me divierte trabajar con Paco muchísimo. Primero porque tenemos un feeling genial y somos de verdad grandes amigos desde hace treinta y tantos años. Pero segundo porque Paco es un poco anárquico también. Y entonces nosotros hicimos un escenario, yo cuento una anécdota que no la cuento este año, de cómo empezamos él y yo y los primeros tres días de nuestra vida artística juntos, ninguno de los dos sabía lo que iba a decir el otro. Con lo cual hicimos cuatro funciones en Valladolid, en el Teatro Zorrilla, que fueron surrealistas completamente, porque nosotros nos reíamos más que el público. Porque claro, yo no sabía lo que iba a decir él ni él lo que iba a decir yo, con lo cual nos sorprendíamos los dos, el público se tiraba del suelo, no comprendía por qué nos reíamos nosotros tanto. Porque claro, aquello era... y así empezamos unas... creo que algo bastante disparatado, ¿no? Cuando hablas de Venezuela te emocionas y cuando ves al presidente de Venezuela en la televisión... Bueno, me entra la risa floja. Me entra la risa, una tristeza enorme de que un país maravilloso lo dirija a un ignorante de esa categoría. Y eso, pero me entra la risa, tienes que reírte, claro. Tener un payaso de presidente debe ser bastante duro para los venezolanos. Eres una persona que siempre te has implicado en las causas más justas, en las causas débiles, en las sensibles. ¿Qué es ahora en lo que más te implicas? Bueno, sigo en ello. Nosotros seguimos con la fundación trabajando a tope, intentando sacar adelante un montón de proyectos. Una noche tuvimos una cena hasta muy tarde para hacer algo muy bonito en República Dominicana. Todos los días estamos implicados en eso, ¿no? Y quizás sea lo que... digamos en lo que más estoy implicado últimamente. ¿Eres también de esos artistas de los que reivindicas que la cultura se está boicoteando y se está apuñalando por la espalda con la seguridad de oliva? Bueno, vamos a ver. Evidentemente, la seguridad de oliva, pero es a todos. Entonces, yo no quiero ser más protagonista que nadie. Supongo que los carpinteros o los electricistas o los conductores de autobús pues estarán igual de jorobados. Entonces, bueno, pues sí, efectivamente el 21% para la cultura ha sido una catástrofe. Hay un montón de compañías, cientos de compañías de teatro, por ejemplo, que han cerrado y esto es cada vez más difícil, ¿no? Pero ¿por qué va a ser la cultura más que, no sé, que las profesiones liberales? Te iba a decir justamente esto, ¿no? ¿No crees que es un poco injusto que en todos los vídeos de comunicación parece ser que, si solamente el IVA cultural hubiese arruinado este país? Bueno, nunca se habla de esas pequeñas y medianas empresas que el IVA... Claro, bueno, eso te decía. ...que de verdad crean puestos de trabajo. Por eso te decía, por eso te decía. Claro que sí, le ha producido mucho cataclismo a muchas empresas y a muchas compañías de teatro y a muchas multinacionales también. Pero es una cosa generalizada. Yo no creo que debemos personalizar a pesar de que yo soy artista, ¿no? ¿Crees que los artistas que os implicáis de una forma directa y emocionalmente con vuestras ideologías políticas en los diferentes vídeos de comunicación después no termináis pagando en los teatros a la hora de que a lo mejor el público restéis más que suméis? Bueno, a nosotros no nos ha pasado. Yo tampoco me he implicado demasiado. Yo pienso bien de muchos partidos políticos diversos y distintos. Yo creo que no hay un partido que sea el partido de la lógica, que ese sería el mío, pero no lo hay. Uno puede estar más cercano a algunos que a otros. Cuando tú los oyes hablar, hay algunos de verdad que es que son chales de comer aparte, pero hasta incluso esos tienen su parte buena. Porque yo creo positivamente en la buena fe de la gente. O sea, yo no creo que haya gente mala queriendo hacer daño. Puede haber gente equivocada, pero no creo que haya gente mala. Entonces, lo único que pienso es que a lo mejor el equivocado soy yo, pero yo por lo menos tengo claro lo que quiero. Te voy a hacer una pregunta sobre Ciudadanos, Podemos y UPyD. ¿Qué es lo que crees que han hecho bueno para que la sociedad de pronto, estos partidos minoritarios, les esté dando el arroyo y vayan desapareciendo los grandes partidos que han gobernado siempre este país? ¿Y cuál crees tú que es el fallo de UPyD, partido al que tú, de una forma directa o indirecta, siempre les has apoyado? Mira, el bipartidismo se ha acabado. Yo creo que no. En estas elecciones próximas probablemente sí. Pero yo creo que esto es una cosa circunstancial. Lo que de verdad han hecho mal es aguantar la corrupción. Que hay y que ha habido y que esperemos que no haya. Eso es lo que les ha hecho daño de verdad. No el mensaje ni las maneras de hacer las cosas, porque al final las explicas y mal que bien puedes bajar algo, a lo mejor en la intención de voto, pero no desaparecer. Y yo creo que eso no va a pasar. En estas circunstancias que estamos, la corrupción ha hecho tal desastre y tal carnicería en este país que la gente, todos nosotros estamos indignados y lo que queremos es que desaparezcan todos estos, aunque sea circunstancialmente. ¿Pero la corrupción no ha sido siempre protegida por los grandes papeles políticos? Bueno, porque los otros no han podido. Es que los demás no han podido. Bueno, es que los demás no han podido, porque no han tocado poder casi ninguno. De los que estás hablando, de los tres, el único que ha tenido algo ha sido Rosa y no han tenido ningún caso. Todos los demás, porque estaban en el poder, estaban en el sitio, como dicen los toreros. Ahora tendremos que ver, cuando lleguen las próximas elecciones, y es verdad que entran en el Congreso un montón de partidos nuevos, pues a ver qué es lo que pasa. Ciudadanos, yo soy muy amigo de Albert Rivera. De verdad me considero buen amigo de Albert Rivera y nos vemos muy a menudo. Eso la gente no lo sabe, salimos a cenar y nos vamos. De hecho, ayer hemos quedado mañana. Quiero decir, nos tenemos un trato frecuente y muy, muy cordial. A mí me parece un tío súper honrado, un tío con unas ideas muy claras, un tío joven que va a dar un cambio y que lo necesitamos. El partido de Podemos creo que es un proyecto irrealizable. A mí me parece que es la demagogia en estado puro y creo que además con los precedentes que tienen ellos, los historios históricos de sus apoyos, sus ayudas y sus financiaciones, me parece, a mí personalmente, pues yo jamás tendría nada que ver con ellos, aunque solo fuera por eso, fíjate. Y luego además, es que curiosamente cambian el discurso todas las semanas. O sea, lo que antes de ayer era negro, hoy es gris. Y no sé si mañana será blanco, pero todos los días cambian el discurso, con lo cual deben tener un cacao mental entre ellos, gordo, y luego, bueno, pues no deben tener muy claro exactamente cómo tienen que hacer las cosas. Y Rosa, que es también buena amiga mía, con la que tuve además una charla larga y tendida los dos solos hace poco, me explicó el por qué no se había asociado con Ciudadanos, me pareció en algún punto razonable, me pareció que es una mujer con unos principios y una manera de ver la vida que a mí me gusta muchísimo, pero tiene el hándicap de que ya tiene historia y pasado. Y ella es una mujer que quizás ha llevado con mano demasiado férrea su propio partido y entonces ha hecho que se le rebelen todos desde dentro, que eso es lo peor que puede pasar. Hacemos un giro de 180 grados, nos vamos al escenario y vemos por el volalapte. ¿Qué es por volalapte? Es otro cachondeo, continuación del cachondeo de los cuatro años primeros. Y bueno, pues se nos han ocurrido varias cosas disparatadas que tienen su gracia. ¿Cómo es esa doña Inés? ¿Él? ¿Doña Inés cómo es? Doña Inés es una monja de dos metros, que es un despelote porque la verdad es que es... para soltar los versos le cuesta un disparate. Es muy divertido, es una cosa completamente surrealista, porque ya me explicarás, yo de doña Inés y Paco de don Juan con metro y medio, es una cosa muy graciosa y al final acabamos los dos peleados diciendo que nos tenemos que cambiar los papeles porque eso es ridículo. Pero es muy divertido, muy divertido. Has cambiado prácticamente tus giras, tus conciertos, tus grabaciones de discos, por la interpretación unida a algo de bien, unida a la comedia. Si mañana te ofreciesen, por ejemplo, hacer un alcalde de Zalamea, un texto serio, o te ofreciesen hacer ese tenorio, tenorio en plan serio, poético... No, yo no podría. Vamos a ver, para empezar te digo que en los últimos tres años saqué dos discos con Sony, que han sido cuatro discos de oro, eso a lo mejor mucha gente no se ha enterado, porque no he hecho promoción, no he podido hacer promoción, porque no tengo tiempo. Porque no me has contratado. Sí, eso es otro motivo. Pero de hecho saco uno ahora, ayer lo cerré con Sony, creo que va a ser un disco precioso, de Big Band, con temas americanos, muy bonito, que lo vamos a hacer, creo que incluso en directo, y en el que sí voy a dedicarle mucho tiempo, tanto aquí como en cuatro o cinco países de América. Eso a principios del año que viene. O sea que sí estoy haciendo música, y sí voy a seguir haciendo música. Y si me ofrecen algo serio, pues mira, me lo acaban de ofrecer antes de ayer. Hacer un rey, pues en una película, que está haciendo una persona, que si quieres que te diga la verdad, no sé si me suena el nombre Brandari, yo no tengo ni puñetera idea de cine, pero bueno, es de Miami, me han llamado de Miami, para hacer una película y hacer el papel del rey español. No sé ni siquiera qué rey. Me lo han dicho antes de ayer, te diré. A mí me ha entrado la risa, porque yo no soy actor, pero igual me he visto de rey y me divierte. ¿Te gustaría hacer una versión completamente de volvás, media actual, de a dónde vas, a tu ser doce? Pues no, no creo, no, no, es que yo no me veo, como haciendo algún actor serio, no me veo. Bueno, igual, no sé, no lo he hecho nunca, a lo mejor no lo hago mal, pero yo no me veo. A mí me divierte el cachondeo, Ángel, me divierte subirme al escenario con este y hacer veinte locuras ahí arriba, porque me divierto yo muchísimo. Bueno, vamos a divertir todos juntos y en el escenario de luego Apolo, con el Erévalo, el team, el team Erévalo, por volar a la noche. Muchísimas gracias. Nada, gracias a ti.